aquí está la pupusa de quelite muy buenas noches mi gente muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches no sé el tiempo en el que ustedes vean este video miren se acuerdan de aquellas bolsas con quelites con bledos como nosotros conocemos este quelite, muchos me habían pedido en el video que diera el nombre de ese quelite, nosotros lo conocemos como bledos hay otros lugares donde yo sé que le llaman quintoniles, yo los conozco como bledos y ahorita voy a poner a cocinar esta bolsa con quelites o con bledos entonces lo voy a poner a cocer, aquí ya tengo el agua hirviendo y pues ustedes ven que es una gran bolsota pero ya que se ponen a cocer quedan bien poquitos, se reduce demasiado entonces voy a poner a cocerlos, ya tengo el agua hirviendo aquí y miren así que voy a ponerlos esto yo los lavé antes de ponerlos a congelar para ya después no estar batallando en lavarlos porque ya que se congelan se rompen muy fácil las hojitas a la hora de querer despegarlas se convierten así en pedacitos bien pequeños entonces aquí voy a echar todo este montón de bledos como nosotros lo conocemos pero quedan bien buenos ya que los preparamos entonces hoy voy a hacerles esta receta que me habían pedido como se preparan como se llaman este y voy a hacerla ahorita porque la la ansiedad me está haciendo chaqueta conmigo la ansiedad se está dando un gran gusto conmigo porque cada rato a veces me da no no les había hecho video por eso aparte por otras cosas que no tenía micrófono el micrófono que tenía se me había dañado entonces ustedes no alcanzan a escuchar bien por eso no había hecho tan bien hasta que tuviera mi micrófono gracias a Dios ya lo tengo también se me había dañado el horito de luz ya tuve que comprarme otro y estaba esperando que llegara pues ya que ya lo puse a coser el agua ya casi casi estaba hirviendo yo no le puse sal no le puse sal al agua ni le voy a poner porque yo me tomo este caldito este té este té que va a quedar aquí donde se van a coser los quelites los bledos este té yo me lo tomo porque es muy bueno tiene mucha clorofila entonces yo cuando ya estén hervidos los los quelites ya que se cocinen entonces va a quedar un té bien bonito de color con un verdecito que es un hombre que se antoja pues miren aquí ya es tiempo de apagarle a los quelites o bledos como les digo que yo los conozco porque ya están ya se cocieron ya están listos entonces voy a apagarle aquí para que no se hagan amarillos porque si los cocina uno por mucho tiempo en lugar de ser verdes quedan amarillos y a mi no me gustan así entonces ya voy a procesarlo solo es que voy a apicar la cebolla y el ajo que es lo que lo que se le pone pues aquí tengo los ingredientes que voy a ocupar para para guisar los quelites que es un voy a ocupar cebolla un chile de estos serranos y un pedacito de ajo este queso también lo voy a ocupar pero para otro guiso que voy a hacer ahorita mismo pero para él también voy a ocupar un polvito de masa de maíz cualquier macita que ustedes tengan cualquier harina pero que sea de maíz yo ya tengo aquí una poquita que es de esta que ustedes saben que yo uso esta masa entonces ya voy a picar la cebolla porque esta la voy a sofreír primero y ya después voy a ponerle lo demás lo que voy a licuar porque esos quelites los licuo con la masita y con el ajo y un pedacito de chile eso lo pongo a licuar y ya con este pedacito de cebolla no no me gusta ponerle mucho cebolla entonces voy a ponerle solo esta y la voy a ir friando pero antes de freír voy a a licuar miren gente yo aquí ya pelé los ajos voy a ponerle estos dos pedacitos voy a guardar este porque están bien grandes esos dientes y yo tengo este vaso para esta licuadora porque voy a usar este así es que si estoy pobre miren es porque quiero porque aquí tengo un invento bueno a lo mejor alguien más lo hace pero yo un día lavando una licuadora que tenía allí rezagada se me ocurrió medirle este y ensamblo bien aquí y lo puse a licuar y si molio este es un frasco que yo tenía de mayoneta yo todos los frascos de vidrio los voy guardando entonces pues tenía este allí y lo usé y porque lo hice porque no es porque yo no tenga una licuadora ustedes han visto que tengo una licuadora bien potente pero la cuestión es que cuando moló picante después hacemos licuados y salen picosos por eso he dejado esta para moler las cosas que son picantes entonces y como este va a llevar chile voy a ponerle tres cuartos de este chile no lo voy a poner todo le deje un pedacito todo este va a ir aquí en este vasito ahora le voy a poner la masa aquí también va a ir la masita esta en el vasito de verdad en este vasito pues que que yo he adaptado como vaso de la licuadora lo que pasa es que el vasito que tenía se rompió la licuadora me la regaló me regaló el motor y pues yo como no salgo a ningún lado casi entonces no le he comprado un vaso el vaso también vi que ensamblaba entonces le eché agua y lo puse a moler y si si se licuó entonces aquí voy a meter los quelites ya está aquí el ajo está el chile la masa ahora me falta ponerle la sal porque aquí si va a llevar sal entonces le voy a poner esta sal recuerden que esta es sal marina por lo tanto no sala mucho como la sal que ya viene removida esta si sala pero sala un poquito menos entonces aquí voy a ponerle los quelites que tengo aquí en la olla esta voy a poner aquí los quelites dentro del del vasito uy está bien caliente bueno la voy a bajar porque si no me voy a quemar voy a ocupar esta cucharita porque esta está muy grande y no entra aquí en el vaso en el vaso de la licuadora inventada así es que si de repente no me ven gente es que porque me llevan una lanaza si como no entonces aquí aquí voy a ah se me cae un pedacito aquí voy a ir echando todo el quelite bueno no todo sino que una cantidad porque el demás lo voy a usar de otra manera aquí voy a ponerle de este mismo ahí está entonces ya solamente es aplanarle aquí y verán que va a empezar a licuar con un vasito de un frasco que es de mayonesa que yo ahí tenía guardado y lo reciclé y aquí mire ahí quedó ya recuado miren aquí está el vasito aquí quedó mi invento bueno la comida no es un invento porque mi mamá y mi papá con esta comida me alimentaron por mucho tiempo cuando yo era niña y he estado fijándome en el internet por ahí por este mismo lugar donde ustedes van a ver este video con la misma plataforma y he descubierto que algunos conocedores de la nutrición dicen que estas plantas tienen muchas propiedades alimenticias que tienen mucho calcio mucho hierro y no sé que tantas cosas más pero lo he estado viendo y también dicen que la raíz de eso si me lo ha dicho mi mamá que la raíz es bueno para cuando le pica una lacrana a la gente que se bueno pues aquí ya tengo lista la cazuela voy a ponerle aceite y aquí tengo mi aceite de oliva en esta botellita entonces aquí voy a ponerle un poquito un chorrito de aceite y a ponerle la cebolla hasta que la cebolla se dore bien ya le voy a poner y este es el té miren que yo les digo que me tomo este té lo saqué de los pelitos que cocí a mí me gusta y ya tengo tiempo que lo tomo yo ya les enseñé la planta que tengo ahí en el jardín y pues yo la aprovecho y cuando no la cocino para comérmela hago el tecito y me lo tomo lo que le hice ahorita allí esa macita que se le ha puesto de maíz aquí es para que espese este quelite va a quedar espesito una vez que ya empiece a hervir va a empezar a espesar y así veo que queda muy líquido le pongo un poquito más de majo pero espero que no sea necesario ahorita que lo voy a probar de sal está bien bueno está bien rico de sal de ajo y de picante porque pica poquito nomás como para que se digan que tiene picante porque realmente no enchila pero tampoco está simple está bueno de sabor miren ahí están hirviendo los quelites y en este momento yo voy a apagar el fuego porque ya están miren ya quedaron listos para disfrutar de ellos con una sortillita recién calientita del comar sacadas del comar o con unas tostadas o así solitos como ustedes lo quieran pero de esta manera es como a mí más me gustan los quelites también así se pueden comer miren en caldo o en sopa de quelite a lugares que yo he oído que le llaman sopa de hierbabora pero nosotros que le decimos y así solamente cocidos en agua y sal como le decimos también aquí en este caldito aquí le puede poner este limón unas gotitas de limón unos chiltepines secos que se tuestan también se le puede echar aquí lo desmenuza dentro del plato si usted quiere le puede poner queso bueno pues aquí ya tengo para hacerme unas pupusas de de quelites aquí ya tengo el quelite de este lado ya lo exprimí aquí ya tengo la masa y aquí tengo el queso aquí tengo el queso entonces ya voy a hacer la primera pero voy a ver si ya está el comar vamos a ver ya está caliente entonces es hora de ponernos a hacer la primera ya les he enseñado a ustedes como es que yo las hago hago un huequito aquí en medio aquí son un huequito aquí vengo y pongo la el quelite el quelite y ahora ahora voy a poner aquí el queso voy a cerrar para empezar a torpear la puntuja vamos a hacernos para acá para que ustedes vean como es que voy a hacer la primera aquí si se viene abriendo un poquito cerramos y aquí ponemos la primera ahí está aquí le voy a poner una poquita de masita porque el quelite siempre a veces se está pues ahí ahí va la primera entonces aquí voy a hacer una tortilla aquí tengo yo mi prensa para tortear porque también quiero una tortilla con el quelite aquel que tengo en la cascuela entonces aquí voy a poner una tortilla para que se vaya cociendo y lo que Otra más, me gusta que lleven mucho queso. Otra más, me gusta que lleven mucho. Otra más, me gusta que lleven mucho. Y esta ya se infló, entonces voy a poner esta otra. Esta tortilla ya está lista. Pero esta es una tortilla, esta no es pupusa. Entonces esta, yo la voy a comer así, mira. Embarradita de esta manera, la doblo así como un taquito o una quesadilla. Y con el permiso de ustedes. Buenísimo. También se puede guisar así a la mexicana, como ya les dije. También con carne, como ustedes quieran guisar, como ustedes guisan las espinacas. Así mismo, se guisan y se preparan estos ricos felices. Sí, sí, se le salió el queso. Yo le doy. Se la tengo el queso menos. Aquí está. Aquí está. Hoy se me caliente. Este quesito. El hilo que cargo por aquí. Este quesito. Esto es lo que me gusta en las que me dices. Esto es lo que me gusta en las que me puse. Está bien caliente. me estoy quemando mi gente pero un saludo muy en especial para el país del Salvador que es quienes tienen esta comida típica que son las pupusas yo he hecho un día de estos voy a mostrarles algo que me ha llegado del Salvador bien bonito un día de ellos primero yo bueno pues yo me voy a quedar aquí haciendo estas tortillas me voy a comer todo esto, no crean que yo estoy comiéndome esto porque no tengo otra cosa no aquí tengo esta gran olla de pero yo he decidido este día comer chelites pero aquí aquí hay comida gracias a Dios pero a mí se me han antojado los chelites este día así que si en el lugar donde ustedes viven se encuentran con esta planta no piensen que no piensen que es una una planta invasiva o sea algo que es como una maleta no es buena para comer como ya les decía yo he visto que dicen que tiene grandes propiedades para para el ser humano y también pues a algunos animales se los dan de alimento allá en el rancho donde yo vivía donde yo vivía con mis papás se lo dábamos a las gallinas y a los puercos a los cerdos a los pochinos a los marranos como ustedes los conocen este nosotros pochis les decimos este a ellos se los damos de comer también pero son muy nutritivos para el ser humano también como ya les decía voy a voy a checar este en un ratito más para decirles todo lo que dicen que contiene porque ahorita la verdad que no me acuerdo pero en un ratito más voy a checar eso para decirles que cuál es la nutrición que he estado viendo que dicen que tiene el chelite y la verdad que sí porque nosotros todos nosotros con eso pues nos alimentaron nuestros padres mis padres a mí y a su vez a ellos sus papás o sea mis abuelos nos daban de comer esto pues cada año porque como ellos sembraban en tiempo de temporal de lluvia y era cuando los chelites pues nos los siembran nacen solos en tiempo de que llueve y entonces pues ellos tienen por costumbre comerlo y ellos nos transmitieron a nosotros esta forma de alimentarnos entre otras plantas también que son del monte y de temporal que también se pueden comer pero esta nosotros los comimos todo el tiempo y siempre gracias a Dios aquí estamos ya con un poquito más de medio paquete de años y aquí aquí estamos todavía comiendo estos chelites cada vez que hay yo los junto que ustedes vieron que ahí los congelo y ahí los tengo como si los acabara de cortar pero aquí están que a mí me encantan son bien buenos si ustedes no tienen tortilla o no están acostumbrados a comer tortilla o en el momento no tienen pero tienen unas galletitas saladas tienen una tostada pueden ponerlas miren yo aquí tengo una tostadita igual así se pueden comer ustedes los ponen o los ponen como dip eso que ponen en un trastecito y ahí con con tiritas de de zanahoria o de cualquier verdura o fruta que ustedes pueden comer van a comer también pueden comer están bien ricos miren ya quedó mi otra pupusita ahí está y aquí está la pupusa de quelite bueno gente pues yo ya me puse a hacer ya me puse a hacer una investigación acerca de los quelites es que me animó a que comieran los quelites yo creo que pues es por algo no porque he estado ahorita en este rato me puse pues investigar hacer una pequeña investigación acerca de los beneficios de comer quelites como ya les decía pues yo sé que son buenos porque yo de niña y de jovencita los comí y pues hoy que ya soy adulta pues también cuando me toca estar donde hay pues yo los como y cuando no pues los compro en las tiendas verdad pero los que ya compro en las tiendas son las espinitas las acerbas este también de cilantro se pueden hacer quelites pero este que es el del monte con el que yo me alimenté cuando fui niña que mis padres me daban la comida a mí ese quelite es el que hoy tengo yo ahí congelado entonces pues ahorita me puse a investigar un poquito verdad para ver este pues cuáles son los beneficios de los quelites y ya encontré que tienen una hay una gran variedad de quelites según lo que pude encontrar por ahí por navegando por aquí por este rumbo donde va a salir este video pues dicen que hay 158 variedades de quelites de quelites y que solamente los humanos estamos familiarizados con 30 especies y que las pues en diferentes partes pues las consumen en unos lados consumen otras en otros lugares consumen otras y a veces a la misma especie la conocemos con diferentes nombres por ejemplo este bledo que nosotros conocemos como bledo ese quelite que yo les mostraba nosotros así lo conocemos como bledo en otro lado le llaman quintonilo yo he oído que en el sur de México en el centro de México le llaman quintonilo a los bledos pero hay verdolados también o sea hay un montón de quelites y ya dicen que la palabra quelite viene del náhuatl que significa que que ellos le dicen quelite y que significa planta comestible y que tiene muchos minerales este esta este quelite que son fuente de minerales y de microminerales también pues obviamente son fuente de muchos antioxidantes por eso yo creo que me lo recomendó un ecólogo que los comiera porque a mí me ha recomendado comer todos los que tengan muchos antioxidantes y y también dice y pues que los quelites tienen muchos antioxidantes tienen muchos muchos nutrientes que pues que uno necesita y que también tienen fibra soluble soluble y fibra insoluble también tienen y que son de un alto contenido alimenticio los quelites aunque hay mucha gente que no le gustan porque por ejemplo aquí en mi casa nadie los come a nadie le gusta a nada más yo los como y cuando está mi mamá aquí también ella le gusta y cuando viene mi hermano mi hermano Lupito yo preparo porque él y yo si nos comemos un gran plato cada uno porque a los otros se nos gusta entonces pues pues si ustedes tienen el buen hábito de que los conocen de que los niños los comieron y hay adultos que yo los invito a que los sigan consumiendo son muy ricos son nutrientes y aparte son sabrosos tienen muy ricos uno los que les puede dar si los quiere hacer picantes si los quiere hacer así suavecitos si los quiere hacer sudaditos así nada más o cocidos al vapor los puede hacer es decir igual si les quiere poner hacerlos así como una ensalada como con pollo o con algo así también los puede mezclar pero igual si se come unas hojitas así verdes no creo que les vaya a suceder nada por comerlos así frescos pero lo que yo he leído es mejor que estén cocinados que estén cocinados para poder que ellos puedan soltar sus nutrientes ya ustedes pudieron ver que yo me tomo hasta el té el té lo tengo indicado también por el médico de tomar merced de los pelitos de cualquier pelito ya saben los que compro en las en las tiendas de autoservicio nada más que esa lo único que tengo que hacer para poderme tomar el té es lavarlos combinados si no los hago combinados es el doctor que no los puedo tomar sabe por qué yo creo que porque a lo mejor quitarle un poco los los líquidos esos con los que los humigan o con los que los alimentan pues este a lo mejor por eso para los fertilizantes que yo no me este a lo mejor por eso me he dicho que los tengo que lavar con vinagre blanco antes de cocinarlos y el pez y me puedo tomar el té que si no los lavo aquí pues no me voy a hacer todo el té que me como pero me toro el té y pues miren gracias a Dios que yo he encontrado esos felices y yo tengo allí con celados yo quería hacerles este video porque hace días soy uno y mucha gente estuvo preguntando muchas gracias a todos ustedes por por comentar y pues esta es la forma como yo los como más comúnmente ya cuando dije otros de otra forma pues ahí les vuelvo a mandar un videito espero que les guste este video y si ustedes pueden pues prepárenlos también y si no tienen de esos de los que yo conseguí en el monte pues ustedes los pueden comprar de los que ya venden de esos que yo les digo que ya venden en las tiendas de otro servicio sino también con las hojas de lechuga se pueden hacer yo cuando compro una lechuga que tiene muchas hojas verdes también no me gusta que le quiten las hojas de por fuera porque yo esas hojas las las lavo bien las pongo a coser y hago mis pelitos también igual igual como los que hice ahora es el mismo sabor que tiene y así ustedes pues si no encuentran los bledos pero encuentran otra planta bueno gente pues ya les mando un saludo a todos y cada uno de ustedes que Dios me los bendiga y tengo pendiente un video para mandarles un saludo a cada uno de ustedes porque la verdad que son muchos y en este momento no me los recuerdo pero que Dios me los bendiga que tengan buena noche y si en algo les sirvió este video denle un like cuídense mucho que Dios los bendiga y hasta otro día que Dios nos crezca vida hasta pronto buenas noches y no 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 Gracias.